¡Aleluya! ¡Aleluya! Traño un amigo ambiente a tu gracia Traño un amigo ambiente a mi pueblo Señor Llénanos de tu presencia en tu poder ¡Aleluya! ¡Aleluya Señor! ¡De la gloria! ¡Aleluya! ¡Gracias Señor! Jesucristo, bienvenido a este lugar Jesucristo, bienvenido a este lugar Alemón y poderes, de gracia y amor He venido a este lugar Jesucristo, bienvenido a este lugar Jesucristo, bienvenido a este lugar Alemón y poderes, de gracia y amor Bienvenido a este lugar Bienvenido, Espíritu de Dios Vamos gloria, solo a ti Señor Bienvenido, Espíritu de Dios Hoy venimos, coronas a tus pies Bienvenido, Espíritu de Dios Vamos gloria, a ti Señor Bienvenido, Espíritu de Dios Hoy venimos, coronas a tus pies Bienvenido, Espíritu de Dios Bienvenido, Espíritu de Dios Amén. 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 Oh, te damos gloria 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 gloria Te damos gloria Te damos gloria gloria Te damos gloria 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 gloria